¿Qué son las partidas presupuestarias y cuántas son? Las partidas presupuestarias son la forma en que se ordena el presupuesto del país. Los países, al igual que las familias, tienen que gastar plata en distintos tipos de cosas. Las familias gastan en comprar alimentos, en comprar remedios, en movilización, en pasarlo bien, en fin. Bueno, los países tienen más o menos la misma figura. Gastan en transporte público, gastan en vivienda, gastan en seguridad, gastan en un montón de distintas cosas, en salud, por supuesto, y cada uno de esos ministerios, Ministerio de Salud, de Transporte y Vivienda, es una partida. Así se ordena el presupuesto del país, al igual como cualquier familia ordena su propio presupuesto. Así que cuando se hace el presupuesto del país, cada año se dice tanta plata va a ir a vivienda, tanta plata va a ir a salud, tanta plata va a ir a carabineros, tanta plata va a ir a las distintas cosas que tienen que resolverse en nuestro país. Así que esa es la manera en que se ordenan las platitas de la región y de los países para que ojalá alcance para todos los desafíos que tenemos. Gracias. 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 Gracias.